En TCM adoramos a las villanas y por eso te invitamos en exclusiva a una charla en la que Alba Flores y Nayo Aninri dialogan sobre estas fascinantes criaturas, incapaces de temer al peligro, porque ellas son el peligro. No te pierdas la conversación que tengo con Alba Flores, filosofando sobre el mal en TCM. Villanas, los sábados a las 8 de la tarde en TCM.